Buenos días, feliz sábado. Bienvenidos otra vez al comentario de la lección de esta semana que ya estamos en la número 5 del tercer trimestre que se titula Testificar con el poder del Espíritu. El verso para memorizar se encuentra en el libro de los hechos en el capítulo 4 y el verso 31. Lo voy a leer y dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oremos. Querido Dios que moras en el cielo, te damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos de abrir tu santa palabra. Imploramos, querido Dios, al Espíritu Santo para que esté con nosotros en esta mañana, para que podamos entender la función del Espíritu Santo en nuestra vida y en la testificación. Acompáñanos pues con él, te lo pedimos y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, antes de comenzar con el comentario de esta lección, déjenme contarles una pequeña anécdota. A ver si me da pie para hacer énfasis en la importancia del Espíritu Santo en la testificación. No me pongan mucha atención a las primeras partes, pero la última parte es la que creo que es la más importante. Hace unos años escuché una invitación en la radio para asistir a un seminario. De estos seminarios que son muy comunes acerca de superaciones y cosas así. Pero me pareció muy importante el tema. Así que como tenía tiempo y como era gratis, así que decidí ir. Creo que invité a alguien para que fuera conmigo. Pero ya estando en el lugar, en el auditorio, el expositor empezó diciendo las siguientes palabras. Nosotros, los hispanos, cuando tenemos recursos extras, muchas de las veces esos recursos los usamos para comprar cosas que podemos tocar, cosas que podemos ver. Y la razón es porque cuando usamos estas cosas, entonces sentimos que estamos disfrutando el esfuerzo de nuestro trabajo. Pero esto tiene o trae un problema. Porque lo más importante cuando se tienen recursos, nos decía él, es invertirlos en algo que a lo mejor no podemos ver y no podemos tocar, por lo menos en el corto plazo. Y me refiero, decía él, y me refiero a la educación. Sí, muchas de las veces no invertimos en la educación porque no vemos los resultados al corto plazo. No los podemos tocar, tampoco lo podemos ver. Pero es la mejor inversión que podamos o que podemos hacer en nuestra vida, nos decía él. ¿Por qué estoy mencionando esta parte? Porque muchas veces las cosas que no podemos ver y no podemos tocar son a las cosas que a veces no le damos importancia. Y quiero hacer una comparación. Guardadas las proporciones, esto sucede en la vida cristiana también. Muchas veces se nos hace más fácil comunicarnos con el Padre porque estamos mucho más familiarizados con nuestro Dios. Muchas veces nos comunicamos en nuestras oraciones con nuestro Señor Jesucristo porque estamos familiarizados con Él. Y muy pocas veces nos comunicamos con el Espíritu Santo porque estamos menos familiarizados con Él. Si ustedes leen la Biblia, se van a dar cuenta que las representaciones del Espíritu Santo son, aunque son varias, de repente las primeras que vienen a nuestra mente es la representación del Espíritu Santo en forma de una paloma. Sería muy interesante preguntarles a nuestros hermanos qué opinión tienen del Espíritu Santo. Yo en una ocasión hice un ejercicio preguntando cómo se imaginaban el Espíritu Santo y me llevé una sorpresa porque todos tienen diferentes maneras de imaginarse cómo es el Espíritu Santo. Una hermana me decía, hermano, yo miro al Espíritu Santo como un cuerpo que tiene muchos ojos. No, 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 no sé, no me hacía mucho sentido. Otra persona me dijo, yo miro al Espíritu Santo en mi imaginación como un velo que cae sobre la vida de una persona y luego eventualmente el velo cubre a la persona. En fin, el comentario de esta semana es acerca de la importancia del Espíritu Santo. Los versículos, las citas bíblicas en esta lección son muchos y son muy largos, así que voy a tratar de no leer tanto en esta ocasión. Así que empecemos con la parte del domingo que se titula Jesús y la promesa del Espíritu Santo. En el capítulo 14 de Juan, Jesús les está hablando a los discípulos de su inminente regreso al Padre, pero les asegura que no los va a dejar solos. Es más, les dice, es más conveniente para ustedes que yo me vaya. Ahora, déjenme mencionar las siguientes palabras. Era necesario que Jesús viniera, que Jesús desarrollara su ministerio, que Jesús muriera, que Jesús resucitara y que Jesús ascendiera de regreso al Padre para de esta manera completar el plan de salvación. Pero a los discípulos les aseguró que no los iba a dejar solos. ¿Por qué era necesario que el hijo regresara otra vez al Padre? Bueno, en su amor, en su misericordia, nuestro Señor Jesucristo decidió ser como uno de nosotros, es decir, ser un ser 100% humano. Y esta decisión limitó en cierto modo a nuestro Señor Jesucristo en el sentido de que ahora, debido a su humanidad, Él no podía estar en todos los lugares y al mismo tiempo función que ahora sí puede hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede estar en todos lugares y puede estar al mismo tiempo. Pero déjenme mencionar algunos de los beneficios del Espíritu Santo. Me parecen muy importantes, solamente voy a mencionar algunos de ellos. Uno de ellos es este, acompañar a todos los creyentes y capacitarlos y también guiarlos en actividades de dar testimonio. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de eso. Segundo, prepara los corazones de las personas antes de que los conozcamos. Wow, esto me gusta mucho porque en una ocasión nosotros teníamos un pastor que era muy misionero. Era muy misionero y en la mañana en el sermón dijo, hermanos, aquí nos miramos en la tarde. Los ángeles están ya dispuestos aquí, listos para acompañarnos. Algunos de ellos ya están preparando el corazón de las personas que nosotros vamos a ir a visitar esta tarde. Y mis hermanos, yo me quedé sorprendido de la cantidad de personas que jamás me imaginé que pudieran salir a hacer obra misionera. A mí me tocó salir con una persona que acababa de salir de la prisión. Estábamos en una campaña de oración en las mañanas. En otra ocasión les cuento la historia completa, pero con esto les digo todo, nos faltaron volantes para repartir. Tercero, guía nuestras palabras. Esto es muy importante porque muchos de nosotros tenemos miedo en algunas ocasiones a hablarle a otras personas acerca del amor de Jesús porque creemos que la otra persona con la que estamos hablando nos puede hacer alguna pregunta y entonces nosotros no sabemos qué contestar. Eso es bien común que pase en la vida de cada uno de nosotros. No tengamos miedo porque el Espíritu Santo va a guiar siempre nuestras palabras. Número cuatro, trae convicción a las mentes de los buscadores de la verdad. Es decir, si hay personas que están buscando la verdad, seguramente el Espíritu Santo los ayudará en la busca de la verdad. Y número cinco, hay muchas más, pero no más estas quería mencionar. Convénce a todos los creyentes de su necesidad de testificar. Wow, mis hermanos, esto. Déjenme mencionarlo otra vez porque esto es de suma importancia. Convence a todos los creyentes de su necesidad de testificar. Yo soy un creyente, ustedes son creyentes, tenemos muchos hermanos que son creyentes, pero a veces no tenemos la necesidad o no sentimos la necesidad de testificar. Pidámosle al Espíritu Santo que ponga en nuestro corazón el deseo de testificar. Déjenme hacer, para cerrar esta parte, un pequeño comentario que está en la lección, en la parte final de la lección del domingo que dice, testificar es simplemente cooperar con el Espíritu Santo para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. En el poder del Espíritu y bajo su guía testificamos de este asombroso Cristo que ha transformado nuestras vidas. La parte del lunes se titula, una iglesia llena de poder, una iglesia llena de poder. Bueno, todos nosotros sabemos que después de los evangelios sigue el libro de los hechos, el libro de los hechos que creemos que lo escribió Lucas juntamente con el evangelio según San Lucas. Y hay una narración en este libro, o Lucas nos da, o comparte con nosotros, el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Déjenme mencionar algunos de los aspectos del Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo usó a personas para realizar milagros. No solamente milagros, pero voy a mencionar los primeros. Por ejemplo, usó a Pedro y a Juan para traer sanidad a un cojo que estaba pidiendo limosna en la entrada de una iglesia que se llamaba La Hermosa. Segundo, el Espíritu Santo usó a Ananías para devolverle la vista al apóstol Pablo. Número tres, el Espíritu Santo usó a Pedro para resucitar a Dorcas. Y número cuatro, hay muchos más, pero nomás estos voy a mencionar. Y número cuatro, usó al apóstol Pablo para resucitar a Otico. Pero yo creo, mis queridos hermanos, que lo más importante, a mí no quiero decir que no sea importante lo que acabo de mencionar, pero lo más importante que hace el Espíritu Santo es poder transformar el corazón de piedra que nosotros tenemos en un corazón de carne que pueda andar en las ordenanzas de nuestro Dios, guardar sus decretos y sobre todo cumplirlos. Ahora, también el Espíritu Santo nos ayuda a convencer el corazón de las personas de una manera singular, de una manera individual. Por ejemplo, el Espíritu Santo guió a Felipe para que pudiera tener una conversación con el etíope. El Espíritu Santo también guió al apóstol Pablo para poder tener una comunicación con Lidia. Más adelante vamos a hablar, aunque sea brevemente, sobre este tema. Y también el Espíritu Santo habló por medio de Pablo y de Silas para convencer al carcelero de Filipos. Pero también el Espíritu Santo hace milagros en forma multitudinal, no solamente en forma individual, pero también en forma multitudinal. Por ejemplo, en el libro de los Hechos encontramos un bautismo de tres mil personas en Hechos 2.41, y dice además que cada día por medio del Espíritu Santo aumentaban más los que creían en el Señor. Ahora, lo más importante de todo esto es que ese Espíritu Santo que obró por medio de algunas personas está disponible y está presto para actuar a través de nosotros para traer bendición a otras personas. La parte del martes se titula El Espíritu Santo y la Testificación. Básicamente, queremos recordar o nos recuerda en esta sección cómo el Espíritu Santo ministra a los creyentes en el libro de los Hechos. Número uno, los fortalece para entender, perdón, los fortaleció para enfrentar las pruebas y los desafíos de ser testigos en una cultura hostil. Por ejemplo, el caso de Esteban, quien dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo frente a una multitud despiadada y fuera de control, quienes finalmente lo apedrearon hasta la muerte. Número dos, los condujo hacia quienes buscaban sinceramente la verdad. Tal es el caso del Espíritu Santo guiando a Felipe, perdón, tal fue el caso del Espíritu Santo que guió a Felipe hacia el Etiope, quien estaba en busca de la verdad y quien posteriormente abrió el camino para el Evangelio en todo el continente africano. Una sola persona se dejó guiar por el Espíritu Santo para abrir las puertas para todo el continente africano. Número tres, preparó los corazones de las personas en ciudades enteras antes de que los creyentes vinieran a esta ciudad. Guau, esto es muy importante. El Espíritu Santo va adelante de nosotros preparando a las personas para que cuando nosotros lleguemos las personas ya estén dispuestas a escuchar la palabra. Tal fue el caso de Pedro, ustedes se acuerdan de esta historia, cuando Pedro fue mandado traer por Cornelio para que les enseñara todo lo que Dios había mandado que hicieran, según lo encontramos en el capítulo 10 del Libro de los Hechos. Y por último, el Espíritu Santo abrió las puertas de oportunidades en las que a lo mejor nunca habíamos soñado. Tal fue el caso del continente europeo abierto para que el apóstol Pablo predicara. Todo un continente abierto para que el Espíritu usara al apóstol Pablo y pudiera alcanzar a las personas en este continente. La parte del miércoles se titula El Espíritu, la Palabra y la Testificación. Dicho de otra manera es cómo los apóstoles, por medio del Espíritu Santo, testificaron de la Palabra. Por ejemplo, el testimonio que dio Pedro en el Día del Pentecostés estaba basado principalmente en el Cristo que había sido anunciado en las Escrituras. Número 2, el discurso de Esteban fue un repaso de la historia del pueblo de Israel narrada en el Antiguo Testamento. Y número 3, Pablo narró una y otra vez las profecías del Antiguo Testamento de la venida del Mesías. Y número 4, Felipe explicó cuidadosamente al Etíope la profecía del Mesías que está en el libro de Isaías en el capítulo número 53. En todos estos casos, en todos los discípulos con ayuda del Espíritu Santo proclamaron la Palabra de verdad. No proclamaron sus propias palabras. Ahora, ¿qué efecto tuvo esto? Bueno, número 1, muchos creyeron, ya lo habíamos mencionado, muchos creyeron. Hechos 4, 4, se bautizaron 5,000 personas. Número 2, aunque fueron esparcidos por todo el mundo, iban anunciando el Evangelio con gozo, según lo leemos en Hechos capítulo 8 y el verso número 4. Y dice que los que no eran judíos se regocijaban y glorificaban al Señor y creían también en Él, según lo leemos en Hechos capítulo 13 y verso número 48. Pero lo más importante de todo esto es que el Espíritu Santo que inspiró a estas personas para hablar de las Escrituras, es el mismo Espíritu Santo que está dispuesto para que nosotros seamos usados por Él para traer también bendición a otras personas. La parte del jueves, para terminar, es el poder transformador del Espíritu Santo. Hace como unos tres meses atrás, yo creo, cuando estábamos en el otro trimestre, que estábamos hablando acerca de la influencia de algunas fuentes en la comprensión de la Palabra de Dios. Y hablábamos de la tradición, hablábamos de la experiencia, hablábamos de la cultura, hablábamos de la lógica, hablábamos de la razón y decíamos al final que cuando había alguna discrepancia entre estas fuentes y la Biblia, quien tenía la razón es siempre la Biblia. Y quiero citar algunos de estos ejemplos para ver que no importa la cultura, que no importa la experiencia que tengamos, que no importa la tradición, que no importa la lógica, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón, entonces comprenderemos la Palabra de Dios y sin duda sabremos que la Palabra de Dios es quien tiene la última palabra. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, los versos 14 y 15, se habla acerca de una persona, de una mujer que se llamaba Lidia, que vivía en Tiatira, que es lo que conocemos ahora como Turquía. Pero analicemos por un momento la historia. Bueno, no la podemos analizar porque no la vamos a leer, pero si ustedes la pueden leer en sus casas, está en el capítulo 16 del libro de los Hechos y empezando por ahí en el capítulo 14, el verso 15. Imagínense, imagínense una mujer, estamos hablando yo creo que alrededor de unos casi dos mil años, una mujer moderna para la época, yo creo que una mujer muy adelantada al tiempo porque ella tenía su propio negocio, según lo que leemos. Imagínense, imagínense qué religión tendría, qué cultura tendría, cómo ella razonaba. Bueno, cuando leemos esa parte dice que salió el apóstol Pablo con algunas personas a la hora de la oración y esta persona creía en Dios. Pero dice que Dios le abrió su mente para que captara las palabras que el apóstol Pablo estaba diciendo y como consecuencia de eso se bautizó. Ahora, qué es lo que quiero decir con esto, que no importa la cultura, que no importa la tradición, que no importa la lógica, que no importa la razón. Cuando nosotros le abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos llevará a la verdad y entonces comprenderemos que la palabra de Dios fue escrita para llevarnos finalmente a Jesús. Hay otro ejemplo también que se encuentra en el capítulo 16 y el verso 30. Era el carcelero de Filipos. Ustedes conocen la historia, yo creo que la conocen muy bien. Pablo y Silas estaban en este lugar predicando y hubo alguna situación ahí en la que tuvieron que ponerlos en la cárcel después de haberlos azotado. Y el carcelero los puso hasta la celda del fondo, yo creo, como tratando de asegurar que no se iban a escapar. Pero dice que cuando estaban allá adentro, ellos empezaron a cantar. Y dice que cuando cantaron, entonces se hizo un gran terremoto y dice que las puertas se abrieron y el carcelero se quería matar. Yo creo que era la ley de aquel entonces que él respondía con su vida por la vida de los o por el resguardo de los prisioneros. Entonces le dicen que no se haga ningún daño y entonces él llega a la siguiente conclusión. También en Atenas vemos que se convirtieron otras personas. Dionisio, se me dificulta un poco decir estas palabras, el areopaguita. Dámaris, juntamente con otras personas. Otra vez, no importa la cultura, no importa la razón, no importa la lógica, no importa la tradición. Cuando nosotros abrimos el corazón al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guiará a la verdad. Estas historias que acabo de mencionar, que ustedes las pueden leer con toda tranquilidad en sus hogares, revelan que a medida que damos testimonio de Cristo y compartimos su palabra con otros, el Espíritu Santo hará cosas con todo tipo de personas, con todo tipo de antecedentes, con todo tipo de culturas, con todo tipo de educación, con todo tipo de creencias. No podemos, mis queridos hermanos, y no debemos hacer suposiciones de quién o quiénes pueden ser alcanzados. Termino con la siguiente frase. Nuestro trabajo, nuestro trabajo, mis queridos hermanos, es testificar a todos y a cada una de las personas que coloque Dios en nuestro camino. Dios, sin lugar a dudas, hará el resto. Que el Señor nos bendiga y si todavía continuamos la próxima semana con esta pandemia, seguramente nos estaremos comunicando con ustedes a través de esta plataforma para seguir comentando la lección. Que el Señor nos bendiga. Amén. Gracias. Gracias por ver el video.